Vamos a escuchar una serie de testimonios de anoche, lo que pasaba, y en un ratito vamos a volver a escuchar a la mamá de Julieta hablando con Silvia Santos. Primer informe con respecto a lo que pasaba anoche aquí en la justicia local. Por un lado me siento tranquila, pero por otro lado, vuelvo a repetir, vamos a seguir luchando para que realmente le den los daños que correspondan. Estimo, voy a charlar con los doctores, y estimo de que vamos a apelar o hacer el recurso de casación en este caso. Bueno, lo que me queda a mí es decir que realmente va a continuar preso, va a continuar preso y que vamos a hacer el recurso necesario para que le den unos años más. Voy a seguir luchando para que se haga justicia como corresponde. No, me parece una vergüenza. La verdad no he respetado y desconocen el tema de violencia de género. Es una lástima. Será porque todavía no se implementará de Micaela. Espero que simplemente pronto. Por el momento, Andrés de César vuelve a la penitenciaría. Andrés de César está condenado a 18 años de prisión. Ahora, en cinco días tenemos los fundamentos. En 15 días hábiles vamos a la corte de la provincia y se tendrá que fijar una audiencia que vamos a pedir que sea lo más rápido posible porque las convenciones internacionales piden también en esto de la debida diligencia. Lamentablemente, en tres años el Poder Judicial nos demostró debida diligencia. Esperemos que ahora en la corte sí tengamos la debida diligencia y nuestra corte nuevamente, como en otras sentencias, juzgue con perspectiva de género. El Poder Judicial, como venimos diciendo, ya hace desde el 2015, en Ni Una Menos, le falta perspectiva de género. Hoy ha sido la prueba. Lo hemos dicho en todas las marchas. A mí me gustaría que la población de Mendoza, el pueblo mendocino, sepa que nuestro Poder Judicial todavía no está capacitado en perspectiva de género. Deben hacer más capacitaciones. A los jueces, primero que nada, porque si no tenemos estas sentencias, que son injustas, como en el caso de hoy de Julieta González, y seguimos profundizando esa brecha que hay de desigualdad entre hombres y mujeres. En esto rescato que el Tribunal de Juicio ha entendido que Andrés Salvador Di César Emeli mató a Julieta González. En esto lo que discrepamos es que ellos han entendido que no existen los agravantes del femicidio y de la relación de pareja. Entiende este Ministerio Público que está la perspectiva de género, que sí existió femicidio y sí existe el agravante de la relación de pareja. Obviamente, respetuosamente, discrepo en ese sentido con el Tribunal de Juicio, esperaremos los fundamentos de la sentencia y recurriremos en casación.